Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Ducentésima octagésima primera pregunta ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? En la eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Dios. ¡Gracias!